Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, tenemos muchas salas de reuniones. Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, la gente es muy competitiva. ¡Felicidades! ¡Gracias! Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, se preocupa mucho por los números. Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, tenemos muchos clientes que atender. Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, somos una institución muy seria. Trabajo en un banco y, como en todos los bancos, la actividad es frenética. Trabajo en un banco. ¡Trabajamos en un banco!